Una de las peticiones que se hizo en el Consejo Municipal de parte de la Dirección Regional de Pérez Celedón fue la donación de este terreno ubicado contiguo a las instalaciones de la dirección en Barrio Las Américas. Justamente la petición se hizo debido a la cantidad de vehículos que llegan a esta sede cuando hay eventos importantes y donde ya se han generado controversias con vecinos y los mismos usuarios. Ante esto, en el Consejo aprobaron la petición y donaron el terreno. Bueno, gracias a Dios tenemos acá en planta, en el edificio principal, un edificio remodelado, muy acondicionado pero que también tenemos dos salas de sesiones para una capacidad aproximadamente de unas casi 300 personas, depende del acomodo de la silla. Cuando nosotros tenemos algún tipo de reunión no tenemos espacio para que parquen los carros y ya hemos tenido algunos percances. Por eso la Dirección Regional le solicitó al Consejo Municipal la donación del lote que está contigo acá en el plantel y ya el Consejo Municipal no lo donó. Estamos en los trámites ya del traspaso oficial al Ministerio de Educación Pública. Para el Director Regional esta es una gran ayuda debido a que la Regional de Pérez Celedón recibe a más de 90 mil personas entre estudiantes, funcionarios y padres de familia que llegan a realizar trámites en la que es considerada una de las mejores regionales del país. Es una gran bendición, pienso, porque aquí en la Dirección Regional estamos conformados por más de 34 mil estudiantes, tenemos más de 3 mil funcionarios y tenemos unos 60 y resto de miles de padres de familia. Esos son la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón, aproximadamente más de 100 mil usuarios del sistema. La intención es construir un parqueo, aunque también se aprovechará para embellecer el terreno con árboles y brindar un espacio de esparcimiento a los usuarios. Se estima que el terreno mide aproximadamente unos 10 mil metros, por lo que se espera tener todo en regla cuanto antes para arrancar con las obras. Hay un gran proyecto, vamos a reforestarlo, vamos a hacer de él un pulmón acá del cantón, vamos a reforestarlo, vamos a establecer ahí unos bulevares con árboles, esos árboles que florean precioso en los veranos y vamos a tener también la posibilidad de utilizar para parqueo. No vamos a construir nada en cemento, eso sí, más bien lo vamos a recuperar. Acá en la Dirección Regional también trabajamos con Bandera Azul Ecológica, es uno de los proyectos, y también hacer algunas mejoras, si es posible con el DIE, lo que es un muro de contención y las tapias correspondientes a los lados de ese lote. ¿Cuánto mide? Bueno, la medida es bastante grande, ayer vino el ingeniero para hacer el avalúo, etc., pero tengo entendido que en el plano hay más de 10 mil metros. Aún no se tiene fecha definida para la entrega de las obras ya concluidas.